¿Qué cosa te recuerda a los noventa, a ver? Películas. De los noventa, por ejemplo, me acuerdo de La Vida es Bella, peliculón, me pareció. Después, por ejemplo, Seven, Pecados Capitales, con Brad Pitt y con Morgan Freeman. ¿Por qué estaba prohibida? No, no estaba prohibida eso, ¿no? No, prohibida para menores, Seven, no, no. No, tremenda la Pecados Capitales fue tremenda. Tuvo muy buena la peli, sí. Sí, con Morgan Freeman y Brad Pitt. Totalmente. Sí, sí, sí. Mujer bonita, Pretty Woman. Sí, la vi otro día. ¿Fue de los noventa o de los fines de los noventa? Pretty Woman, sí, de los noventa. ¿Toy Story? También de los noventa. Titanic, en eso me acuerdo. Titanic también, noventosa. Exactamente. ¿Sabés cuál otra me gustó mucho que es de los noventa? Patch Adams. ¿La viste? Ah, sí, sí, claro, con Robbie Williams. Sí, una historia verídica. Impresionante. Bueno, a ver, ¿qué recuerdan de los noventa, no?